Bienvenidos Saiyans a un nuevo gameplay, algo que me ha proporcionado Bandai y que lamentablemente no he podido subir antes, pero ya lo tenéis aquí y lo vamos a jugar en formato de directo de vez en cuando y en vídeo. Pero eso sí, a todos los Saiyans hago un llamamiento, colaboren con un buen like con este gran juego. Bienvenidos a Capitán Tsubasa, Rise of New Champions. Bienvenidos al canal y a este cortito gameplay que quiero enseñaros en el canal porque creo que merece mucho la pena este juego. Y lo llevo esperando desde hace mucho tiempo. Vamos a conectarnos a la red y vamos a jugar por primera vez en este vídeo el juego. Así que gente, dadle al botón de like porque se lo merece. El chico ha sido criado con una pelota en el pie. Con 11 años se mudó a la ciudadana Tzazu donde conoció a las personas que cambiarán su vida. Madre mía, una de ellas es la estrella del fútbol brasileño Roberto Ongo. Ojo, cuidado, ¿eh? Y la otra era el talentoso portero Genzo Wakabayashi. La suerte que tuvo de conocerlos le sirvió para sentar las bases por su pasión por el fútbol. Compitó con compañeros y rivales e hizo amigos y enemigos. Y en todas esas experiencias le fortalecieron. Vamos a ver. Hace ya cuatro años que todo aquello en los que he superado innumerables retos por el camino. Pero ahora empieza épico el juego, ¿eh? Ha llegado el momento de demostrar quién es y sorprender al mundo entero. Tsubasa. Otsura. Otsura Tsubasa. Capitán Tsubasa. Vamos allá. Una breve explicación de lo que vamos a jugar. Que está bastante bien para los fans de las series de fútbol. Oliver y Benji y todo eso. Realmente es algo increíble. Yo soy jugador de FIFA y de juegos de fútbol. De vez en cuando haré un directo del FIFA, el FIFA 21 y tal. Pero esto realmente es brutal. Este juego realmente es brutal. Y tenía que enseñároslo. Y tenía que estar con ustedes aquí jugando este pedazo de gameplay. Mira Capitán Tsubasa. Parece Messi, ¿eh? ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Hostia! Yo no tengo ni idea, ¿eh? De los controles. O sea, te lo digo. Por fin ha llegado el partido que todos estamos esperando. ¡Madre mía, qué estadio, loco! Entre Estados Unidos, Japón y Alemania. ¿Cuál de todos los equipos será con el campeonato del mundo? Increíble, ¿eh? Los jugadores sobre el terreno de juego. ¡Hoziro! ¡Madre mía! El 10, ¿eh? ¡Tubasa-kun! ¡Tubasa-kun! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, tío! ¡Muy guapo el juego, eh! Los gráficos y tal. Ha llegado la hora. ¡Captain Tsubasa! ¡Sneider! ¡El juvenil de Alemania, eh! ¡Buah! ¡Equipazo, tú! ¡Equipazo, tú! ¡Madre mía! ¡Qué guapo, tío! ¡Subasa! Pulsa X para sacar del centro. Vale. Marca más goles que tu rival para ganar. Regatea con L. Vale. Haz pases cortos con X para superar la formación rival. Vale. ¡Móvete! Hace falta espíritu para realizar acciones especiales. Vale. Cada acción consume una barra de espíritu. Se supera poco a poco mientras te mueves y no usar movimientos especiales. Mantén R1. Mientras regateas para ejecutar un regate rápido. Vale. Pulsa R2. Mientras regateas para activar el movimiento regate único del jugador. ¡Fuera! ¡Vale, la he liado! ¡Vale, vale! ¡Ya lo pillo, ya lo pillo! Esquiva a un rival con regate de R2. Vale. Vale, ya lo entiendo. Pulsa R1 cuando entres en contacto con un rival para activar una entrada rápida. Si sale bien le puedes robar el balón al rival. Vale. Vale. Vale, ya lo pillo. Pulsa cuadrado cuando tengas el balón para tirar a portería. Mantén pulso al para llenar la barra de tiro. Cuanto más lo mantengas más potente será el tiro. Si llenas el espíritu al máximo del partido puedes activar movimientos. Pulsa X para pasar hacia la tubasa. Mantén pulsado. Vale. ¡Hostia! ¡Gol! ¿Quién gulazo? ¿Quién gulazo, mi mamá? ¿Quién gulazo, mi mamá? ¿Quién gula... ¿Qué está haciendo gulazo? ¿Qué está haciendo gulazo de... ¡igo esta... ¡igo! ¡Madre mía! ¡Cámpionado nacional secundario! ¡Ha sido un buen gulaso, eh! Ya puedes usar estos balones Vale, balones de desafío Ya puedes usar estos temas musicales Ya puedes ver estos vídeos Vale, celebración acrobática Ya puedes usar las botas personalizadas Ya puedes usar equipaciones de estadio ¡Oye tú! ¡Está muy guapo! Como primer gameplay, está bien Vamos a dejarlo aquí El viaje supongo que será la campaña El versus serán online Versus online, enfrentamiento, edición de definición Colección, opciones Debe de ser brutal este juego Pero vamos a jugar más en directo y todo eso Aunque como primer vídeo Para que el vídeo lo veáis y lo probéis Está muy bien Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Me han gustado los controles El R1 para robar Para sprintar un poquito El R2 para regatear El cuadrado para chutar Realmente increíble Realmente increíble Vamos a ver si Podemos jugar toda la historia De Captain Tubasa Porque lo primero que he visto Me ha gustado Así que ya sabéis gente Darle al botón de like Porque empieza una nueva serie Activad la campanita Suscribiros Seguidme en Twitter e Instagram Y Twitch E iremos jugando En directo O subiendo gameplay Y sobre todo Dadle al botón de like A este gameplay Porque se lo merece Nos vemos en un nuevo vídeo Gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Mi nombre es Mark Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao Chau 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 chau